Hola amigos, buenos días. Son las 11 y 18 minutos de la mañana. Tenemos 28 grados de temperatura al sol y hoy es 18 de marzo de 2024. Estamos a lunes y estamos de fiesta porque estamos en Valencia, por lo menos estamos de puente, ya que mañana es el día 19 de marzo, el día de la crema, el día que se creman las fallas. Entonces estamos de puente, tenemos vacaciones, mini vacaciones, que estamos disfrutando y estamos viviendo intensamente. Porque como ya sabéis, ayer corrimos el trail de Bogarra y hoy ¿qué estamos haciendo? Pues hoy estamos haciendo nuestro rodaje mítico en bicicleta de recuperación, de asimilación, de un poquito ver cómo estamos. Ver cómo estamos de piernecillas, cómo estamos recuperados de las piernecillas y ver cómo estamos recuperados del cardio también, de la asimilación. Pero de eso hablaremos luego. Ahora voy a enseñaros dónde estamos. Como ya sabéis, en este rodaje mítico que hacía mucho tiempo que no hacíamos, nos venimos siempre a la presa, a la presa de Belluz. No vamos a pasar al otro lado. O sí, o sí que vamos a pasar. Va, vamos a pasar al otro lado. Le quiero enseñaros el río Albaida, que está aquí en la presa retenido, en la presa de Belluz. Lugar mítico donde tantas veces venimos en el rodaje este que hacemos desde Xativa hasta aquí, hasta la presa ahí. Hasta la zona esta de las caravanas, donde hay una fuente y bebemos y luego volvemos y hacemos 21 kilometrillos. La media maratón de Xativa Belluz, que tantas veces habéis visto en este canal. Pero hoy estamos aquí en la presa soltando piernecillas y haciendo este vídeo, que va a ser un vídeo, y ya advierto, va a ser un vídeo muy largo, de dos partes. Va a ser un vídeo sólo para fans, sólo para fans, pero con muchas enseñanzas. Pues vamos a pasar al otro lado de la carretera, con muchas enseñanzas, porque de las carreras, como la que hicimos ayer, cuando vas, dijéramos, como entrenamiento-competición o competición-entrenamiento, pues aprendes muchas cosas y hay muchas enseñanzas. Y también de los rodajes estos, del día después de la competición, cuando has llevado el cuerpo al límite o casi al límite, también aprendes muchas cosas. Y esta es un poco la enseñanza de este vídeo, sólo para fans, del día después de una competición, ¿vale? Entonces, vamos a dejar, vamos a dejar, aunque primero, primero voy a enseñaros que tengo aquí, aquí metido una cosita que me preparé ayer, ayer por la tarde cuando volvía en el coche, iba yo pensando en los, en el vídeo este que iba a hacer hoy, y aquí me hice una pequeña chuletilla con todos los puntos de los que quiero hablar, que son más de 11 puntos, 11 enseñanzas, tenemos aquí, sí, 11 no, 13, 13 enseñanzas, 13 enseñanzas de la carrera de ayer, que no se me olviden, porque claro, 13 enseñanzas es muy difícil acordarse de ellas y seguro que algunas se te puede pasar. Entonces me hice este papelito sin que sirva de precedentes, porque a mí no me gusta tener un guión establecido, hemos dejado la cámara ahí, esperemos que no caiga, no me gusta tener un guión establecido de lo que es el entrenamiento, o sea, lo que es el vídeo, porque me gusta que sea natural, pero claro, si quieres enumerar todas las enseñanzas que aprendes de una carrera como la de ayer y del día después, pues es complicado que no se te olvide algo si no tienes guión. Entonces nos hemos hecho este pequeño guión que vamos a dejar aquí, porque vamos a analizar lo que estamos haciendo hoy. Hoy, esto es lo primero, esto es lo primero. Vamos a ver, vamos a ver, porque esto es importante. Al sol está subiendo la temperatura, nada menos y nada más que 31 grados, 31 grados tenemos ahora el sol, y yo mirad cómo voy de abrigado, pero eso también es enseñanza. El día después de una carrera hay que abrigarse bien para romper a sudar y para quemar todas las toxinas, para quemar toxinas del residuo que deja el esfuerzo en el músculo. Cuando el músculo se calienta, cuando suda, ahí quemas esas toxinas y se van. Eso también es enseñanza. Bueno, dicho esto, vamos a ver las cosas importantes que nos dice el entrenamiento de hoy. Bueno, ahora tenemos 75 pulsaciones, llevamos 33 kilómetros y una hora 17. Al final, cuando subamos el puerto de Serra Grosso y volvamos a casa, pues igual sale una hora 45, por ahí menos de dos horas. El entrenamiento de hoy dura menos de dos horas. Dependiendo del día y de las ganas que tengamos y del tiempo que tengamos, podemos irnos por Serra Grosso, volver por la carretera de Viscard, que sería subir el puertecillo este y volver para casa, o irnos a subir por el puerto de loyería y volvernos a casa por canals que haríamos ya, y sí que haríamos ya dos horas. De esta manera haremos una hora 45, una hora 50, ¿vale? También depende del ritmo al que vayamos. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer hoy para un poco soltar las piernas y también para ver cómo estamos. Dicho esto, que esto es enseñanza, vamos a los datos en concreto. Hemos sacado una media de 109 pulsaciones, ¿vale? 109 pulsaciones y hemos ascendido 340 metros. Al final habremos ascendido, cuando terminamos el entrenamiento este, unos 400 metros, 109 pulsaciones. El ritmo es lo de menos, 25 kilómetros por hora. El ritmo es lo de menos. Lo que importa son las 109 pulsaciones de media y esto es la enseñanza primera de este vídeo, que es un poquito... pongamos la pantallita y ya dejemos la cámara aquí para hacer el vídeo tranquilamente. Vamos a ver, vamos a ver, la enseñanza de esas 109 pulsaciones es que... Vamos a ponernos cómodos aquí. Es que... Se ha asimilado la competición de ayer a nivel de cardio, ¿vale? ¿Por qué hago yo este entrenamiento con las subiditas estas que hacemos del port del sapo en Manuel, el port de Benigani también, el puerto de Benigani, ahora el puerto de Serragroso? Porque yo puedo en las subidas poner un poco el motor en marcha, no es solo en llano, que voy a 110 pulsaciones, sino en las subidas puedo poner el motor en marcha sin destrucción muscular, sin apretar, dijéramos, los músculos, simplemente forzar un poquito las piernas y entonces me da información precisa de cómo tengo los músculos a nivel muscular, cómo me he recuperado y ahora puedo decir que tanto la gimnasia de fortalecimiento que estamos haciendo como el entrenamiento que estamos haciendo progresivo de acumulación de desnivel en los rodajes de montaña están funcionando y después de la carrera de ayer tengo la fatiga muscular, pero no estoy roto muscularmente y esto lo sé porque en las subidas he podido apretar un poquito y darme cuenta de cómo está el músculo y el músculo está compacto, el músculo está bien, ¿vale? y esto es importante. Dicho esto, que para esto me sirven las subidas porque en llano es solo soltar piernas, si yo hiciese ahora dos horas de soltar piernas en llano, pues al final solo solto piernas y el cardio está por bajo de 110 y si subiendo hemos sacado una media de 109, si hubiéramos siempre ido por llano hubiéramos sacado una media de 105, con lo cual no sabríamos exactamente, no tendríamos datos ni información de cómo estamos a nivel de asimilación. Y esta es la enseñanza de este vídeo también, enseñanza importante. Es decir, en las subidas apretamos un poquito, ponemos el corazón a 125 pulsaciones, que es donde corto yo en estos rodajes de recuperación, y yo sé si la dosis de aeróbico que le metimos ayer, que sacamos una media de 139 pulsaciones, 3 horas 17 minutos de competición, 3 horas 17 minutos de competición, 139 pulsaciones de media. Si esto no se hubiera asimilado bien, al empezar a subir para arriba las pulsaciones se dispararían en los puertos de hoy, pero las pulsaciones no se disparan, tengo que forzar yo la máquina con las piernas para subir las pulsaciones. Por lo tanto, el trabajo cardio, el trabajo aeróbico se ha asimilado, porque no ha sido un trabajo aeróbico duro lo de ayer, ha sido un trabajo de aeróbico medio, y está asimilado. Seguramente si hubiéramos ido a ritmo de media maratón, 155 pulsaciones, 152, 150 pulsaciones de media, esas 10 pulsaciones son las que marcan la diferencia entre necesitar 3 o 4 días de asimilación, de cardio después de una competición, o como ahora que el entrenamiento está absolutamente asimilado, porque yo tiraba para arriba en las subidas y el cardio no subía, el cardio se mantenía estable. Esta información precisa que yo sé haciendo este entrenamiento. Por lo tanto, la competición, entrenamiento de ayer, se ha asimilado tanto a nivel de cardio como a nivel muscular. Está asimilado y está el entrenamiento funcionando, y está el entrenamiento por donde nosotros queríamos ir, por donde nosotros queríamos ir y lo que ayer queríamos hacer. Se ha hecho, ¿vale? Se ha hecho lo que queríamos hacer. Y esto es gran enseñanza, que solo podemos saber si vamos con un recorrido como hoy, que tenemos esos puertecillos para probarnos. Si fuéramos completamente poriano, todo el rato soltando piernas, pues al final esto se convertiría en un soltar piernas a 105 pulsaciones, que realmente solo serviría para oxigenar. De esta manera nos está dando una enseñanza importante para el entrenamiento de mañana. Para el entrenamiento de mañana poder forzar o hacer otro entrenamiento de soltar piernas, ¿vale? Esto es importante. Dicho esto, que sería un poco el análisis y para qué sirve el entrenamiento de hoy, aparte de para disfrutar de un día como hoy, que estamos de vacaciones y que hacía tanto tiempo que no hacíamos este rodaje, y que esto es una pasada estar aquí en el pantano de Bellus, con el Moncabré al fondo, el Benicadei, todas las sierras estas que tanto nos gustan, y bueno, disfrutando de un tiempo que hace que estamos aquí a... Es que estamos a... a 30 grados. Estamos a 32 grados al sol. Yo estoy aquí todo abrigado y estamos a 32 grados al sol. Por cierto, pulsómetro este, siempre lo digo, Polar H10, esto es una maravilla, ayer lo llevábamos durante la carrera, clavó, clavó todas las pulsaciones, ahora clava las pulsaciones, nada que ver con los otros pulsómetros que he tenido en los últimos años, y menos con la banda esta que me compré de Polar, que era una auténtica mierda. Bueno, en definitiva, que me gusta el pulsómetro este, y lo llevo siempre, y me lo puse ayer en competición, competición de entrenamiento para que me diera datos, porque aquí de lo que se trata es de tener datos, de aprender, de aprender de lo que hacemos, no de hacer por hacer. Dicho esto, que ha sido un poco la introducción, vamos a... Vamos al guión que tenemos aquí establecido, vamos al guión que tenemos aquí establecido, vamos a empezar, vamos a empezar por... Lo primero, daros las gracias a todos por haber seguido la historia de ayer, la carrera de ayer, por todos los comentarios que me dejáis en YouTube y en Strava, y toda la gente que me animó durante la carrera, los corredores que vinieron a hacerse fotos conmigo, la gente que, bueno, estaba allí viendo la carrera y me decían, mascaré y Javier, esto tal, me conocían por los vídeos, otros corredores que también vinieron a darme la enhorabuena por el trabajo que estamos haciendo, haciéndose fotos, bueno, es una pasada, es una pasada todo esto que está pasando, gracias a este canal, gracias a estos vídeos que estamos haciendo, y os doy una vez más, y no me canso de repetirlo, las gracias a todos, no puedo contestaros a todos, todos los comentarios, porque es imposible, intento contestar a alguno de vez en cuando, pero no puedo contestaros a todos, pero siempre digo, mi manera de contestaros es a seguir haciendo vídeos, y el día que nos cansemos de hacer vídeos, pues nos despediremos y ya está, y no pasará nada, las enseñanzas quedarán, pero una vez más, muchas gracias por darme la ilusión y la motivación para seguir haciendo estos vídeos con vuestros comentarios, y bueno, vamos a seguir haciéndolos, aunque sean vídeos como este, solo para fans muy largos, de dos partes seguramente, pero que es lo que me gusta a mí hacer, y es lo que a mí me motiva, ¿vale? Es lo que a mí me motiva, y a veces toco la pantallita, porque la pantallita se apaga para ahorrar energía, pero yo necesito saber si estoy metido dentro del encuadre de la cámara o no estoy metido, en definitiva, que muchas gracias a todos una vez más por vuestros comentarios, esto era el primer punto que tenía aquí puesto en la chuletilla esta, el guión establecido, segundo punto, segundo punto importante, no hice vídeos durante el viaje, ni después del viaje, ni un resumen del viaje, porque yo quería que este viaje fuera un poco un viaje interior, y realmente lo fue, fue un viaje interior porque, por ejemplo, por ejemplo, cuando iba hacia allá, hacia Bogarra, cuando pasamos por Almanza, nos desviamos de la autovía, nos fuimos a la ermita de San Antón, donde estuve yo en el año 2000, 2006, en el año 2006, en la ermita de San Antón, aquí os dejo este reportaje mítico, hicimos desde Xativa hasta Finisterre en bicicleta, yo pasé la noche fuera de la ermita de San Antón, allí, en mi saco de dormir, al lado de mi bicicleta, igual que tenemos aquí la bicicleta, pero con alforjas, con hornillo, con saco de dormir, bueno, desde Xativa a Finisterre, en solitario, en bicicleta, y allí pasé la primera noche, en la ermita de San Antón, fuera, en el porche de la ermita de San Antón, allí dormí, que me sucedió una anécdota que algún día contaré, no hay tiempo para contarla en este vídeo, pero una anécdota muy divertida, muy divertida, el tema es que estuve recordando allí, antes de, al pasar por Almanza, mientras estaba comiéndome allí un plátano como este, que me voy a comer ahora, eran las cinco o cinco y media de la tarde, sí, eran las cinco y media de la tarde, del sábado, estaba yo comiendo un plátano, recordando, ese viaje interior, de aquella año 2006, han pasado 18 años, nada menos, luego, cuando estuvimos en el hotel este de Atalaya, que luego me he enterado que otros corredores también estaban allí durmiendo, y corredoras, estaban durmiendo allí, y no nos vimos, no nos vimos, porque yo me metí en la habitación y ya no salí, solo a última hora de la noche, salí a dar un paseo por la carretera, que estaba completamente a oscuras, y mirando las estrellas, allí fuera del hotel aquel, en aquella carretera silenciosa, que no pasaba ningún coche, estaban mirando las estrellas y recordando otros viajes a la sierra de Alcaraz, a correr la carrera de Riopar, que correremos dentro de tres semanas, el 6 o 7 de abril, y estaba mirando las estrellas y recordando aquellos tiempos, entonces, fue un viaje interior también, y no hice vídeos de esto, porque realmente estaba yo con mis historias, y con mis recuerdos, y con mis pensamientos, quería hacer este viaje interior, y al volver, pues estuve haciendo este guión, que me está sirviendo ahora para hacer este vídeo sin que se me olvide nada, entonces, lo primero que vamos a hacer, ya dicho esto del viaje interior, y de haberos dado las gracias a todos, es que vamos a analizar las enseñanzas de esta carrera, este entrenamiento, competición, vamos a analizarlas, pero siempre, teniendo claro, que a veces es complicado, a veces es complicado, porque se nos va un poco la olla, se nos va la olla, ¿vale? Teniendo claro que, era la primera carrera de montaña que corríamos, desde hace casi un año, la última carrera de montaña que corrimos, fue, el trail este de La Palma, la Transvulcania, esto fue en mayo del año pasado, en mayo, y habíamos corrido antes Peñagolosa Trails, esas dos carreras de montaña, pero eran dos carreras que habíamos corrido como para ser finisher, sin entrenamiento, entrenamiento caminando, porque tal día como hoy, tal día como hoy de las fallas del año pasado, yo estaba en casa, completamente desahuciado para correr, me habían dicho los médicos que estuviese dos meses sin mover el troquíter, para que esto se soldara bien, tomándome ibuprofenos para el dolor, tres ibuprofenos al día, tal día como hoy, hacía dos días que yo me había roto el troquíter, y tenía por delante estas dos carreras, y no iba a correrlas, no iba a correrlas, pero, y esta es la segunda enseñanza de este vídeo, o la tercera o la cuarta, ya no sé, esta mentalidad de la que os hablé, la mentalidad esta de luchar, me hizo que pudiese correr estas dos carreras el año pasado, estas dos carreras de trail, aunque fuesen a ritmo de caminar, medio correr, medio caminar, pero terminarlas, y esto también es enseñanza, queremos, o yo quiero, ayer, competir ya, estar compitiendo ya, pero, ¿cómo voy a competir si era la primera carrera de trail que corría en un año? no en un año, porque es que hacía dos años que realmente yo no corría rápido en una carrera, que tiraba a correr rápido, porque esas dos carreras yo las corrí para acabarlas, hacía tanto tiempo que no competía en un trail, que ni me acordaba de lo que eran las sensaciones de competir en un trail, entonces, esto hay que tenerlo presente, además de ser el primer trail de la temporada, la primera carrera de montaña en mucho tiempo, es que hacía dos años que no competía, entonces, todo esto me hace recordar informaciones que yo ya sabía, pero que se te olvidan, se te olvidan por, no es que se te olviden, es que la ambición, esta mentalidad de la que os hablaba yo el día antes de la carrera, el sábado, esa mentalidad de luchador, te hace que todas estas cosas se olviden, pero están ahí, y son necesarias, y son las que vamos a analizar, pero siempre, siempre teniendo claro, que somos demasiado exigentes con nosotros mismos, yo el primero, y que íbamos a hacer un entrenamiento, que al final se convirtió en una competición, que, como decía Alex Cribillé, en una retransmisión de estas de MotoGP, que había una lluvia, que estaba cayendo una lluvia de muerte, iban a suspender la carrera, porque estaba cayendo una lluvia, que no se podía correr, y uno de los comentaristas decía, da igual, que salgan a competir los, los, los corredores de motos, que salgan a competir, que vayan más despacio, y ya está, no pasa nada, y Alex Cribillé decía, tú no puedes decirle a un corredor, que vaya despacio, si sale a competir, y tiene otro corredor al lado, va a ir deprisa, y va a poner en peligro su vida, aunque esté lloviendo, porque es un corredor, no es un, ¿me entendéis? Cuando uno es un corredor, es muy complicado, cuando se pone el dorsal, salir a hacer un entrenamiento, y esto es lo que me pasó a mí ayer, que yo salí a hacer un entrenamiento, pero cuando me vi, que estaba delante, luchando por, tenía el primero ahí delante, en los 10 primeros kilómetros, me convertí en un sayadín, un sayarín, un superguerrero otra vez, dejé que esto se metiera dentro de mí, y yo no iba a las carreras a esto, no iba a convertirme en un sayajín, o sayarín, o como sea, cuando te conviertes en un superguerrero, yo iba a hacer un entrenamiento, pero no pude evitarlo, es muy complicado, una cosa es en el asfalto decir, no, voy a salir al ritmo de, voy a salir al ritmo de maratón, por ejemplo, voy a ir a 330 al kilómetro, vale, va, sales a 330, y vas controlándote, y vas a 330 en un 10K, lo que sea, vale, vas a 330, una competición de montaña, si tú te ves ahí delante, no puedes frenarte, es como algo que, ya me ha pasado otras veces, ya me pasó cuando corrí el trail este de Riopar, hace 7 u 8 años, que me fastidié la MIM, porque dos semanas antes, competí a lo loco, 47 kilómetros, 45 kilómetros, ¿no? Entonces, esto no me va a pasar este año, esto es enseñanza, este año volvemos a hacer el trail este de Riopar, dos semanas antes de correr la MIM, pero vamos a ir a ritmo de entrenamiento, cosa que no hicimos ayer, ayer y fuimos a ritmo de competición, por lo menos, la primera parte de la carrera, el 80% de la carrera, o 70% de la carrera, fuimos a ritmo, a ritmo de intensidad de competición, y esto es porque, la mentalidad, pudo a la estrategia, la estrategia era salir a ritmo de entrenamiento, que yo quería ir como a 6, 15, 6, 20, sacar una media, el kilómetro de 6, 15, 6, 20, pero sacamos una media de 5, 52, según el, tengo por aquí apuntado, 5, 52, según nuestro Garmin, ¿vale? 5, 52, esto es una locura, porque yo, en Peñagorosa Trice, quiero ir a una media de 6, 15, 6, 20, para hacer, en el mejor de los casos, 6 horas 15, y 6, 20, estaría de categoría, sacamos una media, 30 segundos más rápida, esto es por kilómetro, en una carrera de 33 kilómetros, con 1.600 de desnivel, esto es una locura, esto es salir a competir, ¿vale? Yo no quería hacer esto, pero bueno, lo hicimos, porque nos dejamos llevar por el Sayajin, Sayarin, o por el Super Guerrero, o por la competición, ¿vale? La competición, primera enseñanza, que hemos hecho mal, porque íbamos a entrenar, no a competir, y esto no nos va a volver a pasar, en el trail de Riopa, vamos a salir a entrenar, y vamos a ir a ritmo de entrenamiento, a ritmo de entrenamiento, de intensidad, porque evidentemente, los ritmos dependen del terreno, pero la intensidad, la pones tú, y esto lo enseñas también, porque, porque la mentalidad, te puede llevar a hacer lo que hice yo ayer, verme allí delante, compitiendo por la carrera, y dijéramos que, pasarte de la raya, ¿vale? Nos podemos pasar, porque estamos a mes y medio de Peñagolosa Trials, o bueno, un mes y medio no, estamos a un mes, estamos a un mes de Peñagolosa Trials, pero, dentro de dos semanas, o tres, no nos podemos pasar, porque ahí sí que, nos romperíamos la carrera, de Peñagolosa Trials, y son 45 kilómetros, y son, 2500 de desnivel, entonces, lo hemos hecho ahora, y nos va a servir, de enseñanza, para no hacerlo, en la carrera de Riopa, ¿vale? Gran enseñanza, en Riopa, nos pondremos el dorsal, pero iremos a ritmo de, entrenamiento, igual que fuimos la semana pasada, cuando hicimos, en Xativa, en las montañas de Xativa, 33 kilómetros, 33 kilómetros, con 1500 de desnivel, muy parecido a lo que hicimos ayer, pero, lo hicimos a un ritmo de, 4,25, 6,25 el kilómetro, la diferencia es abismal, de ir a 6,25 el kilómetro, que fuimos hace una semana, en Xativa, a ayer, haber ido a 5,52, estamos hablando siempre de Garmin, ¿vale? de lo que me dice el Garmin, son 30 segundos, son 25 segundos de ritmo, no, 25 segundos no, son, casi, 35 segundos de ritmo, por kilómetro, esto es una barbaridad, entonces, ayer, enroscamos, pero, estamos tan bien, muscularmente, tan bien de cardio, que lo asimilamos, lo hemos asimilado, solo que, nos falta, nos falta, la técnica, de bajada, que no la tenemos, porque es la primera carrera, que corremos, por montaña, en dos años, de competición, y, nos falta, evidentemente, recordar, toda la experiencia, que tenemos en montaña, para esto, volverlo a sacar, y esto no se consigue, con dos entrenamientos, y una carrera, esto es, después de unas cuantas carreras, y después de, unos cuantos entrenamientos, por montaña, vale, entonces, la carrera de ayer, nos ha servido, para, saber, lo que no tenemos que hacer, en Riopar, y para, volver, a recordar, las enseñanzas, de las carreras de montaña, que estaban ahí, pero, se nos habían olvidado, un poco, vale, entonces, ya el sexto punto, y es, esa enseñanza, que siempre he dicho yo, y esta vez no cumplí, no cumplí, porque, no era una competición, era un entrenamiento, hay que ir, a reconocer, el terreno, en montaña, si vas a correr, una carrera de montaña, no puedes ir a ciegas, como yo fui, como yo fui, ayer, vale, no puedes ir a ciegas, esto es, esto es una locura, ir a ciegas, en una carrera de montaña, tú tienes que ir, a una carrera de montaña, con, la carrera, con el recorrido, aprendido, sabiendo exactamente, a lo que te enfrentas, en cada subida, la tecnicidad del terreno, para no perderte, eh, la obligación, de un corredor de montaña, eh, que sea, no profesional, porque no somos profesionales, que sea, que haga las cosas, con profesionalidad, la obligación, y lo vuelvo a repetir, una vez más, no es más, no es más,